¿Qué es la mitad que falta? Las personas que están trabajando desde el punto de vista médico, infectólogos, mileniólogos. Así que voy a intentar ir rápido y mi idea, una audiencia amplia, amplia en de dónde venían y por lo tanto, como intenté bajar a tirar algunos conceptos, no imaginé tanta, 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 esa amplitud en el número, pero básicamente esta era nuestra visión del mundo allá a finales de los 70, en los tempranos 80, en cuanto a lo que eran las enfermedades emergentes. Sí, en cambio, hoy en día, si nosotros vemos absolutamente todos los brotes de enfermedades emergentes que han ocurrido desde el principio de los 80 hasta donde estamos, esto es hasta diciembre del 2017, podemos ver todo lo que son los brotes de enfermedades emergentes o reemergentes y lo interesante de esto es que el 90% de ellas han sido causadas y son causadas por virus cuyo genoma es constituido por ARN. Sí, entonces, claramente, las enfermedades infecciosas importan e importan mucho. Acá pueden ver en este panel algo que vemos hoy en día en muchos lugares donde está ocurriendo la epidemia de este nuevo coronavirus o los casos de microcefalia de Zika, ni que hablaron fuera de la gripe aviar, eliminando todo lo que era la parte de pollos y demás, más ébola y demás, oyéndonos en la historia de lo que fueron las grandes pandemias de delifes, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, y Andrés me ayudó mucho al principio, ¿por qué pasa esto ahora? O sea, esto siempre estuvo ahí. Ahora, hay algunos disparadores, drivers, que son los responsables de todo esto. En primer lugar, la globalización. Piensen que todos los aviones del mundo juntos en el aire representan un millón de personas. Un millón de personas interconectándose en todo el globo. El cambio climático, vamos a ir después a factores de estos. A mí hoy me pidieron que hable un poco de quienes hoy tal vez no tienen toda la fama, pero que son muy, muy importantes. Y también de eso quiero hablar. Estoy hablando de Leni y de Sarampión. Ni que hablar de lo que es la expansión de nuestra especie, y también vamos a ver esto, y los cambios que trae el crecer en número de forma exponencial, como es la reforestación, o los cambios climáticos, los cambios ambientales, como es la evolución. Y todo esto lo tienen que imaginar con un gran motor que siempre estuvo, y Andrés ya contó muy bien, que es la evolución microbiana, la cual puede introducir una mutación, como él dijo, un millón de veces más rápido que lo que hacen otros organismos de vida basados en ADN, por ejemplo. Y en este caso hablo particularmente de virus ARNA. Entonces, si pensamos, solo hace 200 años, solo hace 200 años atrás, éramos mil millones de personas en el planeta. Hoy somos casi 8 mil. Para empezar, este claramente es una fuerza que conduce a nosotros a encontrarnos con ecosistemas y con nichos que no nos íbamos a encontrar. Es por eso, y está bueno cuando discutimos, el otro día discutía también con expertos de otras áreas, yo quiero decir que estos eventos, que es verdad, que son raros, y me hago cargo, o sea, a título personal, cada vez van a ser menos raros, y no los veo en el futuro tan raros o inusuales, porque esto está pasando. Estos ciclos ya existen en la selva, por ejemplo. Los ciclos selváticos, en donde invertebrados, convertebrados, transmiten determinadas arbovirosis, virus que son transmitidos por artrópodos, y que para saltar al hombre, en algunos casos, no se necesita ni siquiera el fenómeno de la mutación, porque también no considero que la mutación explique todo, y creo que eso también quedó muy claro en el caso, en la charla de Andrés, que personalmente eso fue muy clara y muy buena, sino que están ahí, esperando. Y si nosotros pensamos, esto es publicado hace un tiempo por quien es considerado el filogenetista más importante de la era contemporánea, Eddie Holmes, de este virus, de alguien que entiende la dinámica poblacional y cómo estos virus se mueven y cambian, solo conocemos el 1% de los virus que están en lo salvaje, que están, por ejemplo, en la selva o en lugares en donde nosotros no entramos. Y esos lugares cada vez son más chicos porque nosotros necesitamos lugar. O sea, solo el 1% de esos virus. Y claramente la mayoría de las nuevas infecciones tienen un origen en reservorios animales. Si pensamos en el cambio climático y lo que hace la acción humana, y pensamos en cómo era la distribución del mosquito, por ejemplo, hay de Sacopictus, vector, por ejemplo, de chikungunya y demás, ahora vamos a hablar de ello también, esto es la situación actual, es un mapa de calor, o sea, hay más de esta población de vector, del Mar Rojo, hay un poco menos de estos mosquitos donde hay más amarillo, naranja, pero igual lo hay, e inclusive mira hasta dónde está llegando el mosquito. O sea, fue interesante para mí hace cuestión de un año y medio participar de un curso, por ejemplo, de formación de investigadores antárticos de la Facultad de Ciencia y llevar a cabo un módulo de microbiología y de virología y poder estudiar un mosquito que no tiene absolutamente nada que ver con los mosquitos transmisores del dengue ni de chikungunya, pero que ya existen las bases de la isla Rey Jorge. Estoy hablando de la Antártida. Y es un mosquito que vino en los cérculos, es un mosquito que viene y está ahí, viviendo ahí, en la Antártida. Entonces, si nosotros imaginamos y uno que sería una pandemia de gripe que ha mostrado tener letalidad en la historia muy alta hoy en día, podemos ver por qué Bill Gates destinó muchísimo dinero para intentar movernos hacia una vacuna de gripe universal. Como saben, todos los años tenemos que estar renovando porque el virus claramente se está moviendo y hay que reformular, pero en seis meses morirían 33 millones de personas. Esta es una simulación y por eso hizo ese llamado. Hablando un poco del dengue, básicamente lo que podemos decir es que el dengue pertenece a un género que se llama flavivirus y que tiene la particularidad, como dije, de ser transmitido por vergonos vectores antrópodos, invertebrados. Dentro del dengue tenemos una variedad de virus que son transmitidos por mosquitos y vertebrados en el caso de aves, primates. Tenemos virus que son específicos de insectos y en esto a veces nosotros ahora estamos trabajando porque creemos que tal vez estos tienen el secreto de su genoma de no saltar de especie. Y si podemos entender cómo estos virus no saltan a los vertebrados y copiar cosas de estos virus desde un punto de vista de ingeniería genética para intentar restringir la evolución de estos otros, tal vez podemos combatirlos desde otro abordaje, inclusive no siendo una vacuna, sino siendo un paso anterior que es atacando el vector. Por otro lado, tenemos un montón de estos virus muy parecidos al dengue que se han encontrado infectando murciélagos y ratones, pero no sabemos del vector. No sabemos quién los pasa. Y por otro lado, virus transmitidos por guerra para la papa. La organización del genoma, y acá quiero ser muy descuento, es un virus, un genoma de RNA de polaridad positiva, eso quiere decir que el genoma se traduce directamente una vez entrado a la célula, que tiene una región estructural y una región no estructural. La transmisión está principalmente a cargo del ADS-Gypti, el cual ustedes saben que lo sigue, el cual puede hasta poner 300 huevos por día, y lo más importante es que esos huevos pueden resistir hasta un año. esperando la hidratación necesaria para el cocinador. Es por eso que ahora quiero decir que me asombra significativamente que a este momento hemos reportado un caso de dengue hoy, o ayer. Tiene que estar a salir, cada vez que hablo a la ventana del laboratorio, es una nube de moquitos, la lluvia no está, hay un calor tremendo, para mí es cuestión de días, tal vez o menos. Si pensamos en los brotes de dengue, y esto también no quiero entrar mucho porque tenemos acá mileniólogos, infectólogos, pero vemos que el 2019 fue con 3 millones de casos el año de mayor casos diagnosticados de dengue en las Américas. Y lo increíble es lo que ellos denominan el cono sur, y miren bien, que acá tenemos vecinos como Brasil o Argentina, es en 2015, 2016, 2014, y ahora de vuelta en 2019, los lugares donde hay mayor cantidad de casos reportados, una tasa de incidencia que claramente a nosotros como Uruguay nos obliga a estar preparados. ¿Qué hicimos en el pasado? En el pasado recibimos muestras del Ministerio de Salud Pública, de la Española, con respecto a lo que fue la introducción del NEME en el número de 100 años en el 2016, realizamos diferentes metodologías en el laboratorio de biología molecular para poder leer su información genética y para poder secuenciar todos sus genomas. Inclusive secuenciamos 6 genomas de pacientes enteros por secuenciación masiva y lo que pudimos ver es un trabajo principalmente de Álvaro Fajardo en su pese y de doctorado en donde veo que todos estos brotes eran pertenecientes al NEME 1 pero al genotipo 5. Pero una vez más adentro de este genotipo por las relaciones fitogenéticas que Andrés mostró, pudo ver que fueron eventos que no fueron únicos sino que fueron múltiples eventos de introducción que son como señalo acá lo que pueden ver en rojito si no están todas asociadas a un mismo brote. Por lo tanto fueron distintos brotes simultáneos claramente y por estos cambios que les comento nuestro país es mucho más permeable de lo que a veces nosotros pensamos por estar más al sur o por la temperatura etcétera y que claramente estos resultados nos alertan a estar preparados para otras ardovirosis de importancia como son cicla chikungunya y fiebre amarilla. A modo anecdótico para que se lleven algo que para nosotros no es tan nuevo pero sí es relativamente nuevo hay otras estrategias como les dije de atacar esta ardovirosis y algunas de ellas se empiezan en targetear al mosquito existe una bacteria que se llama Wolbachia dentro de este organismo hay muchísimas especies pero una en particular que además Wolbachia infecta el 40% de los insectos del mundo o sea que es una metodología natural pero todavía hay planes pilotos por ejemplo del río de Janeiro en donde se le da esta bacteria a los mosquitos y la bacteria impide que transmitan el virus esto es planes pilotos en casas que se ofrecen a tener mosquitos con esta bacteria y bueno y se empieza a propagar un experimento básico que tenemos un mosquito sin Wolbachia un experimento el mosquito con Wolbachia ponemos en la comida de sangre el virus que estamos hablando por ejemplo y lo que hacemos es con Wolbachia o sin Wolbachia luego cuando analizamos la saliva del mosquito que es la manera que tenemos nosotros de ver si el virus es transmisible y entonces que hay en la saliva si en las lácturas salivares y saliva vemos que en el que no tiene Wolbachia el virus es totalmente transmisible y en el que tiene Wolbachia en el que no tiene la sangre y a recibir esta comida de sangre con los virus y con las bacterias no es transmisible y esto hay diferentes lugares en el mundo planes pilotos que lo están llevando a cabo otra cosa que es importante es pensar que genes de Wolbachia son los que impiden la replicación de este virus en el intestino en el migrat del mosquito una vez conocidos estos genes es por otra estrategia que se llama Pink Drive y mediante CRISPR que ya han escuchado un montón es intentar hacer mosquitos transgénicos que sean de alguna manera capaces de no servir de vector para este virus una vez más pensando en tal vez un pantallazo de lo que era la parte más molecular o diferente a los médicos con respecto a sarampión esto si es muy importante y me va a servir de pie para también enfatizar un punto de vista que ahora con respecto a la organización genómica en particular es un paramexovirus tiene un RNA que no es segmentado que es de polaridad negativa hay dos proteínas importantes la maglutinina y la F de fusión que van a de alguna manera jugar un rol importante en lo que es la unión y la unión del virus a las células entre membranas de células infectadas y estos serían sus genes y lo importante en sarampión es que como saben el R sub 0 que introdujo excelentemente a Andrés es un término matemático y nos dice cuán contagiosa es una enfermedad estoy pasando los mensajes no me interesa ir fino en algunas cosas piensen que el sarampión básicamente es transmitido nariz boca ojos son los lugares de contagio todo lo que juega lo que hablábamos de tocarse y demás recién Andrés lo explicó principalmente es una enfermedad respiratoria por lo tanto va a ir a los pulmones en los pulmones va a encontrar a los soldados o a uno de los soldados del sistema inmune que son los macrófagos los macrófagos van a intentar contra contra este virus poder detenerlo ya que el virus como ustedes saben va a reprogramar todas las funciones de la célula para hacer de la célula una factoría y producir más virus una vez que esto lo haga muchos de estos macrófagos van a ser eliminados gracias a un contacto con células natural killer que les van a decir estás infectado lo van a ver y van a inducir la cortosis o demás para que se muera pero luego algunos de estos macrófagos no es la natural killer son algunos de estos macrófagos principalmente que van a ir con la inteligencia el cerebro del sistema inmune como tenemos soldados tenemos la inteligencia que la podríamos representar con las células dendríticas y tenemos las factorías de armas que podrían hacer ahí las células B y demás generando anticuerpos y demás van a ir a decir mira nos infectamos necesitamos generar memoria contra esto y las células dendríticas acá está la clave del sarampión son utilizadas como un caballo de troya por el virus y van a ser infectadas entonces en el momento que la célula dendrítica viaja a ganglios va a estar infectada por el virus y por lo tanto el virus en ese momento se va a diseminar en células B y T vírgenes infectándolas y por lo tanto de los ganglios espaciando la infección a nivel sistémico y por todo el sistema linfático esto es un gran problema y bueno luego igual hay una respuesta que es buena que es de células B que no son tomadas de esta manera y podemos lidiar con la infección pero puede ser tremendamente mortal y para que lo tengan claro el zampión tendría que estar en un lugar que hoy no está que es en los libros de historia porque teníamos absolutamente todo para erradicarlo si no fuera que tal vez el principal medio para erradicar esto y por eso aprovecho para mandar un mensaje la amplitud de la audiencia y pido lo sigan promoviendo y corriendo la voz ha sido víctima de su éxito como todos los que hacemos cosas con vacunas si y ahora después voy a explicar para que esto no haya podido acontecer entonces ¿en dónde radica la importancia de las vacunas principalmente? a mí me dicen vacunas yo pienso en un gimnasio en un gimnasio en donde uno en donde el sistema inmune se entrena si el sistema inmune es entrenado y por lo tanto lo que podemos hacer es saber cómo defendernos de una infección viral cuando realmente la tenemos lo otro importante de las vacunas es que es una medida altruista y cortan las cadenas de transmisión uno cuando se vacuna no sólo se cuida uno cuida de los suyos y esto básicamente es por el concepto de inmunidad de grupo o de reban en donde claramente hay esto es muy fácil es muy sencillo manteniendo un nivel crítico de inmunidad cerca del 90% un poco mayor al 90% podemos cortar la cadena de transmisión inclusive a aquellos que no están vacunados y ahora lo vamos a ver con este esquema muy fácil piensen que aquí lo que les muestro es una población en bolitas azules o violetas que el 0% está vacunado acá el 25% está vacunado que son las amarillas que empiezan a aparecer acá el 50% 75% y acá el 95% de la población está vacunado y si pueden ver atrás créanme tal vez sea difícil pero acá también existen individuos que no están vacunados o sea que solo el 90% son amarillos y el 10% son violetas ¿qué es lo que pasa cuando un patógeno entra en esta población? el patógeno empieza a esparcirse y lo que podemos ver es que ya con 75% la expansión la expansión del patógeno es menor pero igual es es grave pero ya con 90% podemos impedir la expansión del patógeno y eso es importante o sea más que y esto hoy no existe principalmente para el sarampión por los movimientos antivacunas y puedo detener horas a hablar de ellos porque si nosotros pensamos que en el 1900 la esperanza de vida de mujeres con respecto a de mujeres y hombres era de alrededor de 40 y pico 50 años hoy estamos en 80 para las mujeres y 75 para los hombres pregunta que como científicos siempre nos hacen y desde los 40 existen los experimentos y yo creo que puede estar asociado en parte a esto y a un tema evolutivo por ejemplo lo que es la maternidad y un montón de cosas ¿por qué? bueno principalmente hay un montón de estudios donde se muestra que el sexo influye en lo que es la generación de anticuerpos si vacunamos o si vacunamos por ejemplo hembras y machos y luego los enfrentamos a lo que es o directamente los infectamos a lo que es en este caso H1N1 nosotros podemos ver en el porcentaje de anticuerpos anti-IgG que las hembras que son las barras blancas generan mayor cantidad y es significativo con respecto a los machos ¿sí? y esto también pasa para IGA entonces básicamente acá hay un montón de conceptos que tienen que ver por ejemplo con lo que puede ser el componente hormonal factores ambientales y demás pero las hembras sí son mejores defendiéndose en enfermedades infecciosas lo cual tal vez pueda tener un rol negativo cuando hablamos de enfermedades autoinmunes que se ha mostrado que sí es que esto es al revés que son peores y que desarrollan de verdad más pero esto se hace hace tiempo y todavía no hemos encontrado muchas respuestas y hablando de antivacunas y si pensamos en Jenner ¿sí? que todos más o menos son o conocen la historia de la vacuna esto desde la época de Jenner era visto los movimientos existen desde esta época ¿sí? desde 1800 estos eran los cómics que salían ¿sí? y mostraba a Jenner que claramente inmunizaba contra la viruela sacando ampollas de señoras que ordeñaban a las vacas y por lo tanto tenían las manos empolladas y encontraba que inoculando eso en niños y demás ellos generaban resistencia pueden ver acá a las diferentes personas cuando llegan a la vacuna saliéndoles parte de vacas de su cuerpo o sea estas cosas están hace mucho más tiempo de lo que pensamos y es contra lo que hay que combatir porque no hay ninguna relación entre vacunas y patologías por ejemplo efectos secundarios sí puede haber ni que hablar puede haber y está bien que gente que no puede recibir vacunas por una inmunodepresión o porque es alérgica o demás hay que buscarla y diseñar la vacuna que puedan recibir pero no hay relación alguna por ejemplo con autismo donde se se investigó y se encontró que el mismo investigador que publica eso por el 2008 o demás estaba financiado por padres de hijos autistas que querían demandar las farmacéuticas bien por lo tanto las campañas de vacunación a gran escala han sido exitosas si muy exitosas si pensamos en lo que fue polio introduciendo en casos por 100.000 de 400.000 casos lo que es luego de la introducción de la vacuna como ha bajado a lo largo de los años en lo que es arampión también estos son datos de Estados Unidos y las muertes se estiman que se pudo prever del 2000 al 2012 13,8 ya que esto es acumulativo 13,8 millones de muertes por la vacuna de sarampión entonces incursamos a niños adultos de todas las edades debido a la inmunización muchas enfermedades infantiles son raras y eso nos está jugando en contra porque las vacunas fueron tan exitosas que nos hicieron recordar o nacer o crecer en momentos donde hay enfermedades que no sabemos que existían y por lo tanto no nos vacunamos e inclusive muchas veces hay un componente de la vida orgánica y sana y demás que inclusive en estados donde está la gente más rica y con estas filosofías de orgánico y demás que deciden no vacunar a sus hijos son una parte importante las medidas de salud pública del primer mundo lamentablemente no del tercero en general y en el primer mundo ya igual existe en estos casos como les decía los programas de vacunación dependen de la aceptación por parte de la población de los valores que tienen eso me parece muy importante y por sobre todo ninguna enfermedad infecciosa en la historia la humanidad ha sido erradicada o controlada sin una vacuna y eso es importante hay otras características por ejemplo el virus tiene que erradicar en un único host en un único hospedero y demás para poder erradicar por último una cosa que me quedó picando con respecto al coronavirus que hoy no vine a hablar del coronavirus y ya me ha costado bastante hablar del coronavirus es decirles que los murciélagos y Andrés introducía al murciélago como reservorio yo creo que ahí está mi historia no es lo que creo yo es lo que cree gran parte de la comunidad científica él hablaba en los murciélagos encontramos ébola encontramos nipa encontramos un montón de virus que son los más letales que tenemos representan si no me equivoco el 30% de los mamíferos no sé si está Adriana Infrar que me puede corregir en esto pero sí puedo decirles que cuando vuela un murciélago puede llegar hasta 100 grados de temperatura los latidos del corazón pueden ser hasta 1000 por un minuto imagínense la cantidad de radicales libres que esas células están generando y combatiendo han coevolucionado con los virus para poder tenerlos y por eso los murciélagos en una frase muy criolla no se enferman de los virus más letales que tenemos además tienen una manera de controlar la inflamación totalmente distinta en un experimento poniendo uno de estos virus en células de mono o el mismo virus en células de murciélago en las células de murciélago el virus se propaga mucho más rápido mucho mucho más rápido pero no las mata las empieza a matar por supuesto porque son líneas celulares que no son realmente en animales o sea es una modificación también pero el virus se propaga mucho más rápido mientras que en células de mono el virus elimina absolutamente todas las células como haría ébola o como haría nipa o como haría alguno de estos SARS ni que hablar imagínense la primera imagen de SARS fue hecha en células veros células muy utilizadas de mono utilizamos todo y tenemos todo en nuestro laboratorio entonces ahí radica también un poco intentar pensar qué tenemos que entender del sistema inmune de los murciélagos para poder combatir estas enfermedades mediante otro tipo de abordajes con esto nada más quiero decir gracias mostrar un poco al grupo que estamos trabajando todos los días y bueno estamos en Twitter también que es importante cuando estás compartiendo datos de verdad creo que Twitter es una red que se puede usar sin seguir a un montón el otro día veíamos al presidente de la Cámara de Turismo el cual aconsejaba viajar en base a recomendaciones de la Cámara de Turismo fue genial aconsejo viajar en base a la organización mundial y yo miraba a decir de la salud de turismo yo me quería morir y los futboleros acá pueden haber visto la conferencia de la prensa de un entrenador alemán de Liverpool que le preguntan sobre el coronavirus y el tipo se enoja y dice qué sé yo de coronavirus qué me estás preguntando soy solo un tipo con una gorra de mal afeitado que se ha incontractado bueno muchas gracias aplausos aplausos a la presencia de la Cámara de Turismo la Cámara de Turismo la Cámara de Turismo y la Cámara de Turismo Gracias por ver el video